Monólogo. Fragmentos de la obra teatral La Gaviota. Comedia en cuatro actos. De Anton Pavlovich Chekhov. Personaje. La acción tiene lugar en la hacienda de Sorin. Entre el tercer acto y el cuarto transcurren dos años. Del acto primero, fragmento de la escena cuarta. Treplef. Citando a su vez Hamlet. ¿Y por qué cediste al vicio y buscaste el amor en el abismo del crimen? Detrás del estrado suena el toque dado con un cuerno de casa. Señores, va a comenzar. Les ruego presten atención. Empieza. Da unos golpes con el palito y dice alzando la voz. Oh vosotras, honorables y viejas sombras que pasáis raudas en la noche sobre el lago. Adormecernos para que podamos contemplar en sueños lo que habrá de suceder dentro de doscientos mil años. Sorin, dentro de doscientos mil años no habrá nada. Treplef. Representadnos ese nada. Que así sea. Nos estamos durmiendo. Se alza el telón descubriendo la vista del lago. La luna alta en el cielo se refleja en el agua. Sobre una gran piedra y toda vestida de blanco. Está sentada Nina Sarechnaya. Nina. La luna alta en la noche. Y os apagasteis. Hace ya mil siglos que la tierra no contiene un solo ser vivo. Y que esta pobre luna enciende en vano su farol. En la pradera ya no despiertan con un grito las grullas. Ni se oye el chasquido del escarabajo en la arboleda de los tilos. Frío, frío, miedo, 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 vacío, vacío, vacío. Los cuerpos de los seres vivientes desaparecieron en lo vano y la materia los transformó en piedras, en agua, en nubes. Mientras sus almas se unían para formar una sola. Esta alma total del universo. Soy yo. Yo. En mí vive el alma de Alejandro el Grande, de César, de Chespier, de Napoleón y de la última sanguijuela. En mí, la conciencia humana se unió al instinto de los animales y lo recuerda todo. Todo. Volviendo a revivir estas vidas. Es algo decadente. Es algo decadente. Es algo decadente. Treple con acento suplicante y en forma de reproche. Mamá, mamá, Nina. Soy una solitaria. Solo una vez cada cien años. Abro la boca para hablar. Mi voz resuena tristemente en el vacío y nadie me oye. Tampoco vosotras, pobres lucecitas, me oís. El putrefacto pantano os hace nacer en la madrugada. Y vagáis hasta el amanecer sin pensamientos, sin voluntad, sin percibir el pulso de la vida. El padre de la escoria eterna, el diablo, temiendo que renazca en vosotros la vida, os troca cada instante, como a las piedras y al agua, en átomos, y os mudáis sin cesar. Solo en toda la eternidad permanece inmutable, inalterable un espíritu, como un prisionero arrojado a un profundo y vacío pozo. Y yo no sé dónde estoy, ni lo que me espera. Lo único que no me ha sido revelado es que en la lucha cruel y encarnizada con el diablo he de vencer. Y que tras esto, materia y espíritu se fundirán en maravillosa armonía, comenzando el reinado de la libertad para el universo. Esto, sin embargo, no acaecerá hasta que poco a poco, al cabo de una hilera de millares de años, la luna, el claro Sirius y la tierra se tornen en polvo. Entretanto, todo será horror. Es aquí que ya se acerca mi poderoso adversario. Veo sus terribles ojos color carmesí. Huele a azufre. Tiene que oler así. Tiene que oler así. Huele a azufre. Treplef. Sí. Qué efecto más notable. Treplef. Mamá. Se aburre sin el hombre. Polina Andréfna. A. Dorm. Ya se ha quitado usted del sombrero. Póngaselo. Si no quiere coger frío. El doctor se ha descubierto ante el diablo. El padre de la escoria eterna. Treplef con súbito acaloramiento. Y fuerte voz. Se acabó el espectáculo. Basta. Telón. Arcadina. ¿Pero por qué te enfadas? Treplef. Basta. Telón. Este desciende. Perdonen. Perdón. No había tenido en cuenta que escribir obras y representarlas es privilegio de unos cuantos. He interrumpido el uso de ese monopolio. A mí. Yo. Intenta decir algo pero no puede y con un ademán de enojo desaparece por la izquierda. Arcadina. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sorín. Sorín. Irina. No se puede, querida. Tratar así al amor propio juvenil. Arcadina. ¿Pero qué le he dicho? Sorín. ¿Le has ofendido? Arcadina. Él mismo nos ha advertido de que todo era una broma y yo naturalmente como una broma lo he tomado. Sorín. De todos modos. Arcadina. Ahora va a resultar que ha escrito una gran obra, vaya por Dios. Quiere decirse que al organizar este espectáculo y obsequiarnos con azufre no se trataba de una broma sino de una demostración artística. Pretendía enseñarnos cómo se debe escribir y trabajar en escena. Pretendía enseñarnos cómo se debe escribir y trabajar en escena. En fin, ya nos ha aburrido bastante. Las salidas de tonos y los alfilerazos aburren a cualquiera. Es un chico caprichoso y susceptible. Sorín. Lo que quería era proporcionarte un gusto. Arcadina. Sí. Y además no ha elegido una obra normal, sino que nos ha obligado a escuchar todo un delirio decadente. Como broma, estoy dispuesta a escuchar delirios. Incluso delirios. Pero aquí hay pretensiones de nuevas formas de arte. A una nueva era del arte. A mí me parece que lo que demuestra no es que he encontrado nuevas formas, sino que tiene mal carácter. Trigorín. Cada cual escribe como quiere y como puede. Arcadina. Pues que escriba como quiera y como pueda, pero que me deje a mí en paz. Dorm. Te encolerizas Júpiter. Te encolerizas Júpiter. Arcadina. No soy Júpiter. Soy sencillamente una mujer. Enciende un cigarro. Y me encolerizo. Pero sí me enoja que un muchacho emplee el tiempo en cosas tan aburridas. No era mi intención ofenderle. Medvedenco. Nadie tiene el derecho de separar el espíritu de la materia, ya que puede que sea el espíritu el que mantiene unido a los átomos. A Trigorín y animando el tono. ¿No le parece que no estaría mal escribir una obra y representarla sobre cómo vivimos nosotros los maestros? Ah, es una vida dura la nuestra. Arcadina. Muy justo. Pero no vamos a seguir hablando de obras ni de átomos. El anochecer está sumamente agradable. Me parecía oír cantar. Qué delicia. Ya. y a y a y 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 Treplef, no tiene cerradura. Pondré delante una butaca. Apoya la butaca contra la puerta para sujetarla. No tenga miedo. Nadie entrará. Nina, mirándole fijamente el rostro. Déjeme que le vea. Con una mirada a su alrededor. ¿Qué bien se está aquí? Esto antes era la sala. ¿Me encuentra muy cambiada? Treplef, sí. Ha adelgazado usted. Y sus ojos se han hecho más grandes. Nina, qué extraño me resulta verla. ¿Por qué no me dejó nunca acercarme usted? ¿Por qué no ha venido hasta ahora? Sé que hace ya casi una semana que está aquí. Varias veces diariamente he ido a la casa donde se hospeda y me he parado bajo sus ventanas como un mendigo. Nina, temía que me aborreciera. Todas las noches sueño con que me mira y no me reconoce. Si usted supiera, desde el mismo día en que llegué rondado por aquí, por la orilla del lago, muchas veces estuve junto a esta casa sin decidirme entrar. Sentémonos y hablemos. ¿Qué bien se está aquí? ¿Qué ambiente acogedor? Oye usted el ruido del viento. Turgueniev dice así en una de sus obras. ¿Qué bien estar? El del que en noches inclementes se encuentra bajo un techo. El del que tiene un cálido rincón. Yo soy una gaviota. Yo soy una gaviota. Yo soy una gaviota. No, no es eso. No, no es eso. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Turgueniev. Ah, sí, Turgueniev. Y que Dios proteja a todos los caminantes, a quienes falte un cobijo. No, no es nada. No, no es nada. Pasará, pasará. Treplef. Nina, otra vez. Nina, no es nada. Ah, empiezo ya a sentir alivio. Hace años que no había llorado. Ayer, al caer la noche, fui al jardín para ver si estaba ahí su teatro. Todavía está. Rompí a llorar por primera vez después de dos años. Y experimenté un alivio. Vi más claro dentro de mi alma. Se da cuenta. Ya no lloro más. De manera que es usted escritor. Usted es escritor y yo artista. A los dos nos tragó también el remolino. Antes, mi vida era alegre, como la de los niños. Me despertaba cantando. Le quería y soñaba con la gloria. Ahora, mañana temprano, tendré que salir para Eletz, en un vagón de tercera y rodeada de múyix. Luego, en Eletz, los comerciantes ilustrados irán a molestarme con sus amabilidades. La vida es brutal. Treplef, ¿y a qué va usted a Eletz? He firmado un contrato para todo el invierno. Tengo que marcharme. Treplef, Nina la maldecía, la detestaba. Rompí todas sus cartas y los retratos. Pero ni por el espacio de un solo minuto dejé de reconocer que mi alma estaba ligada a usted para siempre. No tengo fuerzas para dejarla de querer, Nina. Sufro. Se me figura que la juventud me ha sido de pronto arrancada y que he vivido ya 90 años. La llamo, beso la tierra por donde ha pisado. Por cualquier parte que mire, se me aparece constantemente su rostro. Su dulce sonrisa que iluminó los mejores años de mi vida. Nina desconcertada. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué? Me habla así. Treplef, soy un solitario, ningún afecto me conforta. Siento dentro de mí el frío de una caverna. Y todo cuanto escribo es seco. Y todo cuanto escribo es seco, sombrío. Sombrío y falto de corazón. Quédese aquí, Nina, se lo suplico. Permítame, si no que me marche con usted. Con un movimiento apresurado, Nina se coloca otra vez el sombrero y la capa. Nina. Nina. Mis caballos esperan a la entrada de la cerca. No me acompañe. Iré sola. Deme un poco de agua. Treplef, ¿a dónde va usted ahora? Nina. ¿A la ciudad? ¿Está aquí Irina Nicolayevna? Treplef, sí. El jueves pasado el tío se sintió mal y le telegrafiamos que viniera. Nina. ¿Por qué decía usted que besaba la tierra por donde he pisado? Lo que se debería hacer conmigo es matarme. Inclinándose sobre la mesa. Estoy cansada. ¿Qué bueno sería descansar? ¿Descansar? ¿Descansar? Soy una gaviota. Soy una gaviota. No. No es eso. Soy una artista. Soy una artista. Soy una artista. Se oyen las risas de Arcadina y Trigorín. Nina escucha primero. Corre luego a la puerta de la izquierda y mira por la cerradura. ¿También él está aquí? Volviendo hacia Treplef. No, no es nada. Él no tenía fe en el teatro. Se reía de mis sueños. Yo también. Poco a poco dejé de creer en él y mi ánimo se fue decayendo. A esto se unía la inquietud amorosa, los celos y un eterno temor por el pequeño. Me volví mezquina, nula. Tampoco era dueña de mi voz. Dios, usted no sabe lo que es tener conciencia de que se ejecuta un papel terriblemente mal. Soy una gaviota. No, no es eso. Un día, ¿lo recuerda? Mató usted una. El azar llevó allí un hombre. El hombre vio a la gaviota y la mató para hacer algo. Argumento para una novela corta. Argumento para una novela corta. No, no es eso. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Hablaba de la escena. Ahora soy otra. Ahora soy una verdadera artista. Represento mis papeles con fruición, con entusiasmo. Se apodera de mí como una embriaguez en el escenario y me reconozco a mí misma maravillosa. Y me reconozco a mí misma maravillosa. Aquí ando. Ando incesantemente. Y mientras ando y pienso, reconozco cómo crecen de día en día las fuerzas de mi alma. Ahora, costia, sé y comprendo que en nuestras profesiones, tanto escribiendo como representando, lo principal no es la gloria, ni el brillo, ni la realización de los sueños. Lo principal es saber sufrir. Lleva tu cruz y ten fe. Yo la tengo. Y por eso mi sufrimiento es menor. Y cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida. Freple. Porque he encontrado su camino, conoce dónde va. Yo en cambio floto en un caos de sueños e imágenes. Sin saber por qué ni para quién esto es necesario. No creo. Y no sé cuál es mi vocación. Nina, escuchando. Me voy. Me voy. Adiós. Cuando sea una gran artista, venga a verme trabajar. Me lo promete. Ahora todavía. Es ya tarde. Los pies apenas me sostienen. Estoy débil y tengo hambre. Treple. Quédese. Le daré de cenar, Nina. No, no, no. No me acompañe. Los caballos están cerca. Así que la trajo consigo. Va, es igual. Cuando, cuando ve a Trigorín, no le diga nada. Le quiero. Le quiero incluso más locamente que antes. Argumento para una abuela corta. Le quiero. Le quiero apasionadamente hasta la desesperación. Qué bueno era todo antes, Costia. Lo recuerda. Qué vida tan clara, tan cálida, tan alegre, tan pura. Qué sentimientos semejantes a los de las flores más tiernas y delicadas. Se recuerda. Gentes, leones, águilas y codornices, ciervos astados, gansos, osos arañas. Peces silenciosos que poblabais el agua, estrellas de mar y demás seres que el ojo humano no alcanza a ver. Vidas todas, vidas todas en suma, que girasteis sobre vuestro triste círculo y os apagasteis. Hace ya mil siglos que la tierra no contiene un solo ser vivo. Y que esta pobre luna enciende en vano su farol. En el prado ya no despiertan con un grito las gruyas. Ni se oye el chasquillo del escarabajo en la arboleda de los tilos. De un movimiento impulsivo abraza a Treplef y sale corriendo por la puerta de cristales. Treplef, tras una pausa, no conviene que nadie la vea en el jardín. ¿Podrían contárselo a mi madre y le disgustaría? En el espacio de un minuto rasga todos sus manuscritos y los arroja bajo la mesa. Luego abre la puerta de la derecha y sale por ella. Don tratando de abrir la de la izquierda. ¡Qué raro! Parece enteramente que está cerrada Don. Entrando y volviendo a colocar la butaca en su sitio. Carrera de obstáculos. Por el lado de la derecha y fuera de la escena se escucha un disparo. Todos se estremecen. Sonido gutural. mein millero que parece un hermano. Nos vemos en el de la izquierda y nos vemos en el de la izquierda. Sonido, ruido, ruido de la izquierda y se escucha un arroja bajo la ,